Hoy estamos en un vídeo de 3mini que tenía muchas, muchas ganas de hacer Y es que me estáis diciendo todos en los comentarios Que el meta es injugable, que el rey esqueleto está muy roto, bla 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 A ver, para mí sigue estando más roto el meta que os traje ayer de los 4 caballeros pay to win Pero, pero, como me habéis dicho Samuel, esto está rotísimo Lo voy a probar en directo sin haberlo probado De hecho, para que veáis que no lo he probado Aquí tengo el equipo con el que he estado ahí haciendo copichuelas Y no sé lo que nos vamos a encontrar Así que espero que dejes tu like y atentos Porque mañana, puede que mañana os traiga la segunda parte de la apertura No digo nada Dicho esto, vamos allá porque tengo muchas ganas de probarlo Vamos al modo combate, increíble como me gusta el modo combate para teneros cerquita Vamos allá Bueno, estamos contra un tritón Es decir, lo que está más fuerte ahora mismo en el meta Sin lugar a dudas Y voy a sacar por aquí, yo creo Esto Y vamos a meter drenaje, yo diría Creo que es una buena opción Y ver lo que nos está jugando el rival Que versión de tritón está jugando Y no hace nada Es decir, el rival ha dicho Estoy tan tranquilo Que voy a ver lo que tú me estás jugando Y ya, yo ya decidiré Vale, tenemos ahí un problemita No lo mates todavía, por favor Perfecto, el drenaje que ha entrado muy fresco Y nos llevamos esta primera rondita Cuidadito aquí Que no tenemos ni idea de que está jugando el rival Bien, aunque tenemos 6 de elixir Yo creo que tenemos que jugar un poquito saves Y voy a sacar solo a la brujita detrás Para ver lo que nos juega el rival Lo separo de más por si el rival estuviera jugando su versión de caballero Porque tiene una imagencita del señor príncipe Y aquí estamos viendo que es una versión de caballero De hecho, os voy a dar un poquito de zoom Para que disfrutéis de la partida Fijaros aquí que por mucho que queramos Nos pega ya el primer palizón de la noche Porque ni tenemos la mejora Ni podemos vencer de momento a este tritón suelo Por mucho que queramos Y nos pega una buena palicita Volvemos a decidir qué tenemos que hacer Bien, el montapuerquitos es curioso Porque se ha puesto al límite Al límite, al límite Por si nosotros tuviéramos algo Entonces, eso me agrada Porque además podemos colocar al Mordisquitos por aquí Que eso no me molesta Podríamos sacar al siguiente Esto no lo voy a sacar todavía Porque va a ser lo que pueda parar a uno de sus caballeros Si voy a sacar cuatro esqueletitos Oh my god Esto no me lo vi venir Esto es un tema Voy a ponerle la decoración Aunque no me termina de convencer Vamos a ver qué juega el rival Si saca algo más El rival lo único que hace es mejorar a la marinera Dice, no necesito nada más en la vida Es decir, puedo contigo Puedo con todo Y nosotros vamos a empezar a sacar esqueletitos Para que nuestro mordisquitos Aunque no tenga el resucitar Puede hacer bastante daño A ver, somos varias unidades Si esa marinerita puede con todos Yo me voy a echar a llorar A ver, cuidadito Uy, 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 uy El rival que ahora dice ¿Tú qué te crees? Que no sé Que tengo dos caballeros más Cuidado Y la cazadora que todavía no la ha sacado Así que Nosotros vamos a resucitar Y vamos a ponerle curación aquí Y de nuevo nos sacamos al último No muerto Que nos queda por ver lo que juega el rival Y aquí viene con todo Es decir, con todo es Con todo Ha dicho, mira No te voy a dar oportunidad de victoria Voy a por ti Voy a destruir vuestros sueños Aún así el mordisquito se defiende bastante bien Tengo que decirlo La curación que tienen La verdad que se agradece Pero de momento no tenemos la potencia Para poder vencerlo Ya que la marinera hace mucho, mucho daño Cuidado Cuidadito aquí Y que podemos hacer muchas cosas Que es lo que a mí me hace feliz Como una perdiz Así que sacamos esto aquí Eso para empezar Y voy a sacar al señor minero por aquí Mejor por acá El problema va a ser Que nos va a estunear Pero bueno Podemos añadir que a los pícaros Metan un poquito más de daño Tenemos siete delixir Cuidado, no puedo perder el tiempo Necesito al mordisquito que no sale Mordisquito que pille la última Aquí vamos a hacer que cuando Este muera Le dé por aquí Y a este le vamos a meter drenaje Bien Cuidadito Creo que estamos bien servidos Hacen un cambio aquí Espectacular Espectacular Vale, hemos parado a uno de ellos El cambio que ha hecho Ha estado bastante bien Creo que su marinera Se está entreteniendo con nuestra unidad Que era el objetivo Mordisquito que se está empezando a chetar No estoy seguro de que podamos ponerlo Mata a nuestro rey esqueleto El rey esqueleto que se entretiene Con las unidades que no debe Cuidadito aquí La marinera que está bien fuerte No podemos pegarle Cuidadito Y nos llevamos esta partida Al límite Está fuerte Cuidado pero no tanto Cuidado Que no tanto Vale Mira Esto sí que no me lo he visto venir Estamos contra una hija Del bosque Contra una hija del bosque Creo que empezar Aunque me haya salido la mejora Con drenaje Y una cazadora Me parece la mejor jugada Porque ese rey esqueleto Va a aguantar muchísimo Veo que el rival Decide hacer tres partes Por lo mismo Y sale en primera ronda Con dos pícaros Y dos contendientes Cosa que me deja Loco Pero loco Loco A ver Podemos destruir A el héroe Porque su cazadora Está entretenida Cuidadito aquí Lanzamos Y ahora va a ser Un Uno para uno Que yo creo que se va a llevar el rival Porque no Uy la ulti Que bien estuvo La cazadora Bien Primera rondita Muy fresh Que me ha gustado ver Que he dicho Eh No está mal Bien jugado Pero no nos relajamos Por aquí Aquí tenemos que decidir Muy bien En qué orden Vamos a jugar las cosas Y es que yo creo Que la brujita por aquí Puede ser Bastante Eh Interesante Y de hecho De hecho El mordisquitos aquí Puede ser interesante Yo creo que sí Para darle El El stun La verdad Bastante Fresh Uuuuh Viene con Inferno Madre mía Nos está jugando Una versión Contendiente Picaros magos Para humillarnos Estemos donde estemos Me parece totalmente Aceptable Pero nosotros Tenemos un ejército De medusitas Que van a ir a por el rival Cuidado del stun Ahí Perfectísimo Metemos un poquito De daño La brujita Que saca dos esqueletos Para entretener Nosotros que metemos Ahí Cuidadito Esto puede estar empatado Y nos llevamos La segunda Rondita Sin sinergia De no muertos Ni nada De nada Al rival le queda Todavía una Por jugar Una Por sacar Cuidadito Mucho cuidadito Yo esto todavía No lo quiero sacar Como digo siempre Pero me parece Pero me parece muy interesante Sacar más esqueletitos Y no nos ha salido Mordisquitos Vale Pues fíjate Lo que voy a hacer aquí Voy a sacar ya Directamente Al minero Para poder mejorarlo En siguiente ronda Porque está muy difícil Que nos llevamos Esto directamente Mete Increíble Un silencio En la parte De en medio No terminé De entender Por qué Pero me parece De nuevo Totalmente aceptable Pues le hacemos Bastante Pupitas Si el mordisquito La verdad Estuviera Con la mejora Creo que esto No lo podíamos Haber llevado Pero igualmente El rival Se lleva Esta rondita Bien merecida Y nos toca a nosotros Sacar nuestro arsenal De mordisquitos El caballero Que falta Pues el rival No tiene nada más Bien Vamos a hacer cositas Por aquí Vamos a sacar Al rey esqueleto En esta posición Voy a sacar A este aquí Vamos a hacer Que esto meta Drenaje Muy importante Para molestar A la inferno Y con los seis Que me quedan Me gustaría resucitar Y de nuevo No nos sale Como no nos sale No quiero tampoco Perder aquí el tiempo Y vamos a hacer Que cuando el caballerito Muera Le de escudo A la unidad Más cercana Que parece una tontería Pero creo que estará Bastante bien Ok Mueve ya Al señor señuelo Que me parece También genial Nosotros Que hemos entretenido A su inferno Guarden Un poquitito Recordad que no hemos mejorado Todavía a nuestro rey esqueleto Por lo tanto El rey esqueleto Lo va a pasar mal Y nos está controlando El campo realmente Bien con los contendientes Me empieza a poner Un poco nervioso Me empieza a poner Un poquito nervioso No te quiero engañar Bien Vamos a ver Que podemos hacer aquí Para intentar remontar Esta partidita Porque pinta mal Le voy a dar furia A esto de aquí Mordisquitos Necesito que tus ataques Te curen Eso es primordial Para mi es muy importante Queremos meter esto ya Obten 15 de escudo Yo creo que si Para que aguante un poquito más Y nos ha salido La mejora del rey esqueleto Que no podemos hacer nada Así que vamos a hacer Que esto se acumule Infinitamente Bien No podemos hacer nada Hemos gastado Todo lo que tenemos Y Ya depende aquí Un poco De lo que hagan Nuestras unidades A ver la ulti No hemos podido parársela Esto ha sido un problema No haberla parada Nos va a cobrar factura Ya os lo puedo garantizar Cuidadito aquí El mordisquito Que ya empieza a hacer Bastante daño Y se está curando También bastante bien La brujita Que está sacando Las unidades Que pueden entretener Al resto de unidades Mordisquito Que está curándose Como si la vida No fuera en ello Perfecto Tenía resucitación Por favor Pégale al inferno Guarden Cúrate Cúrate Un poquito Cúrate Increíble Mordisquitos Como se le ha ido La cabeza Holy moly Bueno Estamos contra un enfrentamiento Rey esqueleto Final Yo con estos pelos Samuel Pélate Mira que barba Mira que pelo Por favor Ya lo sé Mira Tengo hasta una cana Aquí Por favor Bien ¿Qué vamos a empezar aquí? Bueno Yo creo que podemos empezar Bastante asequiblemente Con una brujita No me decepcionaría Un mordisquito Yo creo que una brujita Y no me ha salido Así que voy a ir con mordiquito Por el otro lado Fíjate esta jugada Un poquito más agresiva El rival que sale Con un Fantasma real Me acabo de quedar Fascinado Puede que esté jugando También la versión De curarse Pero estando invisible Cosa que me llamaría Mucho la atención Cuanto menos Nosotros le pegamos El primer golpecito Cuidado aquí al rival Que puede hacernos daño Uh Eso ha hecho mucho daño Perfectísimo El stun Que entra Perfecto Y yo creo que le ganamos No al límite Pero bastante al límite Bien No sé que versión está jugando No sé que versión está jugando El rival Entonces Cuidadito aquí ¿Qué queremos hacer? Yo creo Que quiero que Mordisquito resucite Para mí es primordial Madre mía No sale la mejora Voy a sacar La cazadora Por ahí Y después Y después si perdemos Ya sacaríamos La mejora De la cazadora De momento tenemos Tres no muertos Y el rival Tiene Dos Pero no sé Que Me juega Una princesa Que se va a volver Invisible De verdad Estoy flipando En colorcitos Cuanto menos Os lo puedo garantizar A ver Puede que los esqueletitos Entretengan Eso es lo que yo quería Bueno Más o menos Y ahora Esa princesa Que va a sufrir Las consecuencias De enfrentarse A un ejército Todopoderoso No sé que está jugando El rival La verdad No tengo ni idea De que está jugando El rival Pero recordad Que tenemos Un minero Que puede llegar A molestar Bastante Igualmente El rival Solo ha sacado Dos unidades Así que voy a hacer Esto Y voy a sacar Yo no sé Si esto Creo que así Mejor Porque tiene El rival Dos unidades De Tiene dos huequitos Ahí atrás De De Ralentizar O de Esto ¿Cómo se llama Esto? Se llama Zona de descarga Perfecto Rival ¿Qué me vas a sacar? ¿Con qué vienes? Tengo Tengo miedo Veamos Vale El rival Ha salido Con realeza Arqueros Y dos no muertos Y todavía le falta Una por jugar Totalmente aceptable Ya te lo digo Recordemos que Nuestro rey esqueleto Ahora va a tener La mejora de la cura Tenemos un par De mejoritas aquí Pum 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 Fijaros la cura Pum Le mete un daño Espectacular Cuidadito aquí Porque la princesa Puede llegar A cargar la ulti No estoy seguro Carga la ulti O To the limit To the limit Es Al límite Y más allá Vale No nos confiamos Porque ahora el rival También Va a hacer bastantes Cositas Y eso No me agrada Del todo Entonces ¿Qué podemos hacer aquí? Mira Vamos a sacar Unos esqueletitos Que creo que va a ser Bastante clave Por aquí Vamos a ir a molestar A esa princesa Porque todavía no sabemos Que es lo que tiene el rival Y vamos a ver Si pudiéramos sacar Un mordisquitos Que pueda robar Un poquito de vida Todavía Puede que me haya Apresurado Sacando al minero Por ahí Porque no sé Cuál es su última Mini Que va a ser Un monjecito Que si Nos ha molestado La clase ha salido Puede que no haya llegado La mejora del clase Y eso Eso me sorprende Muy mucho Porque además Nos va a permitir Defendernos bastante bien Cuidadito aquí Mordisquitos Que se va a curar Nosotros que salimos La mejora Perfecto Ay no ha entrado La mejora No ha entrado El golpe Del héroe Eso me ha dolido Eso me ha dolido Mis amigos Mis amores Veamos Habrá que tener cuidado Aquí Vamos a sacar Esto por aquí Vamos a hacer Que si este muere Le de escudo Al más cercano Eso me gusta Y me agrada Vamos a meter Drenaje En mi pregunta Yo creo que sí Para que aguante Un poco más Al minero Le vamos a dar Drenaje Y al minero Esto también Es muy bueno Chicos Tengo que decidir Muy bien Que quiero hacer aquí Porque solo tengo Una oportunidad Yo creo que Mordisquitos Con la última mejora Va a ser muy clave Aquí Ronda final Chicos Va a mejorar A su princesa Al máximo Madre mía La mejorita Vale Le hemos molestado Un poquito A su princesa Que me parece Aceptable Cuanto menos Es un Princesa Que hace mucho daño Cuanto menos Hace mucho daño Mordisquitos Que no le da tiempo A curarse Yo creo Perfecto Cúrate Cúrate Perfecto Se ha curado No puede Mordisquitos Contra todo Mordisquitos No puede Contra todo No puede Contra todo No Bueno Una derrota Y vamos Y vamos Y vamos a la última Partidita Bueno Última ronda Contra Jesús C Que nos está jugando Una luchadora real Estoy cuanto menos Fascinado Te lo puedo garantizar Me gusta más Esto aquí Yo creo Y esto aquí O esto aquí A ver Tengo que decir Que el mazo No me parece roto Lo tengo que decir Me he echado muchas partidas Pierdo más De las que gano Pienso que tiene Bastantes counter Es verdad que si metes El combo completo De mordisquitos De la cura Y tal Pues es verdad Que se vuelve fuerte Pero Sigo pensando Que el equipo De Ginette Spey to win Sigue siendo Mucho más fuerte Ahora bien Por supuesto Tiene potencia Tiene mucha potencia Pero Sigo pensando De verdad Que el tritón Ahora mismo Está El tritón Está fuerte Como Como ninguno Aquí la cura Me gusta Contra Esa unidad Así que vamos A dejarlo así No sé que pensáis Ustedes Sé que En Van Van O sea En rangos bajos O quizás Si te falta Alguna mini clave Como los Cuatro caballeros Que de verdad Son imparables Ahora mismo Puede dar la sensación De que De que el equipo Sea Una destrucción Y demás Pero Ya os garantizo Que tienen muchos Puntos débiles Es decir Se le puede parar Bien Si tienes unidades Además O que peguen Desde atrás Y Una mosquetera El equipo De maquina bélica Me parece Una locura De verdad El equipo De maquina bélica Es una locura Grande Pero por ejemplo Aquí estáis viendo Que estoy pegando El rival Ha podido Es decir Por supuesto Vamos 1-1 Todavía Pero que no es una cosa Que tú digas Es que es inmortal No lo para nadie Be careful Boys We are gonna die No, no Para Para nada Para nada Bien De hecho Me parece muy interesante Esto que acaba de pasar Porque me da la posibilidad De no tener que poner nada Delante del Del príncipe Y diréis Samuel ¿De qué estás hablando? Bueno Yo ahora te lo voy a explicar Vamos a hacer esto así Y me gustaría sacar Otro mordisquito Que no va a salir Así que sacamos Cuatro brujitas Cuidado Su luchadora real Si es cierto Que se aprovecha De la brujita Y diréis ¿Por qué la has buffado? Yo te digo Porque a mí me interesa Que el Mordisquitos Ganen poder Me interesa Vale Entonces Cuidadito aquí Mientras no sea con su ulti Perfecto 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 A ver que hace ahí El rey esqueleto Se ha curado un poquito Pero De nuevo Perdemos Como estáis viendo Todavía me faltan minis Por jugar Por supuestísimo Es decir Cero dudas En ese aspecto Y me faltan Varias cositas Por mejorar Entonces Vamos a sacar esto Por aquí Y ahora vamos a intentar Mejorar Mordisquitos Al máximo Y ya le damos El turno Al rival Bien No sé lo que va a pasar Clanes Clanes ¿Cómo se llama esto? Reales Estoy aquí Se me ha olvidado hablar Se me ha olvidado hablar Mi gente Bien Está ocurriendo Más o menos Lo que quería Que era que El mordisquito Se vuelva más fuertecito Y Y a ver si podemos Contra ellos Me parece que todavía No tenemos potencia A ver A ver Cuidado el stun aquí A ver Mordisquito Es fuerte Pero no ha podido Es que no ha podido No ha podido No es tan fuerte Chicos No es tan fuerte Este equipo Bueno Última partidita Con algunas reflexiones Tras Tras el videíto La verdad A mi parecer No me parece Un equipo Que esté tan roto Como pinta ¿Vale? Y tú dirás Samuel Es que a lo mejor Te falta esto O no lo has jugado Correctamente Y te digo Sí, sí Pero Vamos a sacar Varias conclusiones Pienso que El rey esqueleto En rango Medio Medio Altos Incluso Bajo Puede estar Bastante fuerte Porque Te faltan unidades Te faltan algunas minis O no sabes Quizás la colocación Completa No lo sé Puede haber Puede haber variedad De todo ¿No? Pero Pero realmente Fijaros que nos hemos enfrentado A un poco De De todo Y al final La realidad Un momentito Voy a sacar No nos ha salido Mordisquito Maravilloso Perfecto La realidad Es que Por mucho que tenga La curación Tiene bastantes Counter Y pienso que El tritón Sigue estando Mucho más fuerte Con el tema De los caballeros Pay to win En mi En mi sensación Tengo que decir Por supuesto Repito Como siempre Depende un poco De De lo que estés jugando Contra lo que estés jugando Y Y todo lo que Todo lo que eso conlleva ¿No? Ahora mismo estamos jugando Contra un Un rey bárbaro Que juega Al Al Me saldrá Al arquero mágico Al máximo Entonces aquí Si es verdad Que puedes decir Oye pues Bueno si nos sale La verdad Que no nos va a salir Juego un minero Y el minero Hace tal O hace pascual Y hago esto Hago lo otro Claro eso Tiene sentido Pero aún así Yo creo que Que Ya digo que a lo mejor La estoy jugando mal Que a lo mejor Es que dicen No Samuel Es que la mejora Que tienes que implementar Es la 3.14.24 Tío Que lo estás jugando mal Porque esto malo Y yo digo Amigo Ahora se entiende Pero de momento Ya digo Me parece Me parece una versión Bastante Normalita Sin Sin entrar en No Es que Me parece una versión Bastante Es decir Pega bastante Cierto que pega bastante Quizás este Top 3 Equipos Puede ser que este Top 3 equipos Al 100% Voy a meter un momentito Aquí un par de De cositas Como Como la propia curación Vamos a comprobarlo Yo le voy a dar Furia Aquí al señor Y esto Aquí Y ya vemos Por supuesto Va a mejorar El arquero mágico Lo digo ya El arquero mágico Es la clave De este macito Y lo único Que tienes que hacer Es pegar Entonces bueno El arquero mágico Que se va a chetar Muchísimo Y fijaros Que no Yo estoy teniendo Aquí al Rey esqueleto Y el Rey esqueleto No tiene oportunidad De ganar No sé De verdad Es que a lo mejor Estoy jugando algo mal Samuel Como no Están mejorando Al Rey esqueleto Y digo Oh my god No lo pensé We Bien Vamos a mejorar Esto aquí Vamos a mejorar La brujita Supongo Ya la tenemos Mejorada Eh Eh Vamos a poner No me convence Nada Este me convence Un poquito más Y Podemos poner Por ejemplo Drenaje de energía Puede Puede ser Puede ser No lo sé Al final Después de jugar Con el equipo Que pinta Más roto Me he encontrado Que hay muchos Counter Y que Y que por supuesto Fíjate Ahí el arquero mágico Que ha dicho Mira no tengo problema Con ningún Equipito A mi La vida me da igual Yo puedo contra todo Y fijaros Una quinta partida Es que al final He perdido más partidas Que he ganado No lo sé chicos No lo sé Es decir Fijaros que empecé Con 3070 Y estoy en 3000 Al final Las dos que he ganado Y las tres que he perdido De más No lo sé chicos No estoy convencido Lo voy a dejar el vídeo así Para que me podáis dejar Vuestras conclusiones De oye Es que el rival Me juega esta versión Que es más agresiva Como el juego De esta manera A mi opinión Yo contra los que me he enfrentado He ganado Y más o menos Con estas partidas Excepto las dos primeras No lo sé No lo sé Dejo el vídeo por aquí Chicos Lamento no traeros unas palizas Como las de ayer Pero mañana Tenemos vídeo de aperturita Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye